En las instalaciones de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y con una numerosa participación, tuvo lugar el primero de los dos concursos de Salto Nacional 4 Estrellas que forman parte de la Ruta de Invierno de la Federación Hípica de Madrid. La primera en disputarse fue la prueba grande a 1'40 en la que se impuso Mariano Martínez Bastida montando a Cibel 7, el cual también se llevó el segundo puesto con su otro caballo out of shore, quedando Juan Ignacio Laschetti con Casanova en tercera posición. Mariano Martínez Bastida también fue protagonista de la prueba de 1'30, quedando primero y tercero con la monta de Guionasán y Glanos respectivamente, dejando el segundo puesto para Álvaro Sánchez Arcilla a lomos de Cira 25. A continuación se disputó la prueba de 1'20, la cual lideró Álvaro Gil sobre el carregano, quedando segundo el binomio compuesto por María Vela y Picasso, seguidos por José María Blanco con ipican.com plazando.